Marzo del año 2015, el Leicester pierde ante el Tottenham y se hunde en el fondo de la clasificación. Es la séptima derrota en los últimos nueve partidos. Los Foxx llevan ocupando la última posición durante los últimos cuatro meses, y sólo un milagro parece evitar su descenso, ya que a falta de ocho jornadas, la salvación está a siete puntos. Sin embargo el Leicester sorprendería al público en general, con una impresionante racha final de siete victorias en los últimos ocho partidos, logrando una de las más increíbles salvaciones de toda la historia. Para la nueva temporada 2015-2016, el Leicester contrata de manera inesperada a Claudio Ranieri como nuevo entrenador. El objetivo es mantener la categoría, a nadie se le pasa por la cabeza que un club como el Leicester pudiera disputar el título a los gigantes de Inglaterra. De hecho, en las casas de apuestas se paga 5.000 a 1 a que el Leicester salga campeón. Una auténtica locura. La Premier League 2015-2016 empezó muy bien para el Leicester. Dos victorias en los dos primeros partidos, y un buen empate ante el Tottenham, le comenzaron a situar en las primeras posiciones. En la quinta jornada consigue remontar un 0-2 al Aston Villa, logrando una épica victoria en el último minuto. Después de remontar un 2-0 al Stock City para lograr un empate, el Leicester era el único equipo invicto de la Premier, pero en la siguiente jornada, sufrirían un tremendo varapalo al perder en casa 2-5 ante el Arsenal, y retroceder hasta la octava posición. Sin embargo, rápidamente se levantaron, y se mostraron imparables en los siguientes partidos. Tras vencer 0-3 al Newcastle en la decimotercera jornada, el Leicester alcanzó por primera vez la cima de la clasificación. En el siguiente encuentro ante el Manchester United, Jamie Vardy establece el récord de 11 jornadas consecutivas marcando en la Premier. Aunque el posterior tanto de Sveis-Tiger, dejaría al marcador en empate. Después de tres victorias seguidas, incluido un triunfo por 2-1 ante el Chelsea, vigente campeón de la Premier, llegó la segunda derrota de la temporada, al perder 1-0 en Anfield frente al Liverpool. Dos empates sin goles, uno de ellos ante el Bournemouth, pese a disponer de un penalti y la expulsión del rival, hizo que muchos dieran por hecho que el Leicester empezaba a desinflarse. Sin embargo en la siguiente jornada, conseguiría una victoria importantísima al derrotar al Tottenham a domicilio con un gol de Hood. Los de Ranieri acababan con la mala racha, y confirmaban su condición de candidato. En la vigésimo tercera jornada, derrotan 3-0 al Stock City, y vuelven de nuevo a lo más alto de la clasificación. El Leicester tendrá que hacer frente en ese tramo de la temporada un calendario durísimo. Primero, tiene que recibir al Liverpool de Klopp. Aquel día, Jamie Vardy firmaría uno de los mejores goles de la temporada. El propio delantero inglés marcaría también el 2-0. El Leicester, pasó con nota a su primer examen. En la siguiente jornada el más difícil todavía. Toca visitar el Etihad para medirse al Manchester City, el segundo clasificado. Los Torros, darían un golpe de autoridad a la Premier. A los 3 minutos el Defensa Hood ya había abierto el marcador. En la segunda mitad un golazo de Marez hacía el 0-2. El Leicester estaba en su salsa, con un engolo canté que cortaba cualquier avance local. La fiesta fue absoluta cuando Hood hacía su segunda diana del partido. En los minutos finales Agüero recortó distancias, pero era demasiado tarde. La gloria fue para el Leicester, que seguía manteniendo vivo su sueño. La tercera etapa en este duro recorrido nos lleva al Emirates Stadium. El Leicester se adelanta con un penalti transformado por Vardy. Pero la expulsión de Simpson, con media hora aún por jugar, complicaba las opciones de los de Ranieri. Walcoz empataría el partido para el Arsenal. Y el Leicester se sostiene gracias a su gran Schmeichel. En el minuto 94, vuelve zace de cabeza el 2-1. El Leicester acabó perdiendo de una forma cruel. En la siguiente jornada el líder no está pudiendo con el Norwich. Ranieri da entrada en la recta final a Ulloa. Y el argentino aparecerá para dar el triunfo en el último minuto, provocando el éxtasis total en el King Power Stadium. Después de un empate a dos ante el West Brom Vizalbion, el Leicester encadena cuatro triunfos consecutivos por 1-0. Ante el Watford, Newcastle con un gran gol de Okazaki, Crystal Palace y Southampton. La posterior victoria ante el Sunderland por 0-2 con un doblete de Vardy, dejaba el Leicester con siete puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Tottenham, a falta de sólo cinco jornadas. Su siguiente choque ante el West Ham será durísimo. Vardy adelanta a los goleses, pero en la segunda mitad sería expulsado por doble amarilla. El West Ham se creció, y lograría dos goles en la recta final. Pero en el último suspiro, un dudoso penalti permitió a Ulloa volver a vestirse de héroe, y lograr un punto que sabía victoria. Una semana después, el Leicester se impone con claridad al Swansea por 4-0, y acariza el título de la Premier League. En la antepenúltima jornada, los Foxes visitan Old Trafford a una victoria de salir campeones. Pero los Diablos Rojos, que se están jugando su presencia en la próxima Champions, se adelantan con un tempranero gol de Martial. El Leicester se levantó, y una falta votada por Dreamwater encontró la cabeza del capitán Wes Morgan. El partido acabó en empate, y el sueño del Leicester no se cumplió en el teatro de los sueños. El equipo de Ranieri aparcaba su fiesta por unas horas. Si el Tottenham no ganaba en su duelo ante el Chelsea, los Foxes serían los campeones. En el duelo en Stamford Bridge, un gol de Hazard a siete minutos del final establecía el definitivo empate a dos. El sueño se hacía realidad. El Leicester conseguía por primera vez en su historia ser campeón de la Premier League, y le sobraron aún dos jornadas. En un cuento de hadas sin comparación, un equipo que hacía siete años estaba en tercera división, lograba una gesta histórica. Los Torros de Ranieri lucharon como titanes toda la temporada, con una regularidad y competitividad que asombró al mundo. Todos esperaban que cayera, pero aguantó.